El Ministerio de Salud Nacional expidió la resolución 223, la cual, entre otros aspectos, elimina el uso de algunas de las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. La suspensión de estas medidas aplica para los establecimientos comerciales del municipio, las cuales son la toma de temperatura, el uso del tapete desinfectante y la planilla de asistencia al establecimiento. Estos tres protocolos ya no se van a estar siguiendo ni tampoco se van a estar desarrollando dentro del protocolo de bioseguridad para la mitigación y evitar el COVID-19 en nuestro territorio y precisamente en estos establecimientos. En este caso podríamos hablar entonces de cuáles serían esos espacios, lo que son los restaurantes, los bares, las tiendas, los supermercados, las farmacias. Veníamos llevando a cabo muy rigurosamente unos protocolos, rigurosamente lo digo pues por parte de algunos, no todos, pero por parte de algunos muy rigurosamente el tema de la desinfección de manos, desinfección de suelas de zapato con unos tapetes sanitizantes, la toma de temperatura, esto lo llamamos entonces el monitoreo del estado de salud a través del termómetro, de la toma de temperatura, pero también del registro individual de las personas que ingresaban a los establecimientos. No obstante, la pandemia está vigente y algunas medidas de bioseguridad sí continúan y es obligatorio el cumplimiento de estas en espacios públicos. ¿Con cuáles sí se continúa? Se continúa con la medida del uso del tapabocas, por donde estemos, en las calles, en cualquier establecimiento o en cualquier sitio donde nos encontremos, obligatorio el tapabocas, porque es más importante el tapabocas que cualquiera otra de las medidas. También se sigue al interior de los establecimientos con el tema de la desinfección, no de manos tanto con geles antibacteriales, sino del lavado de manos, que se tenga entonces presto y a la vista el punto de lavado de manos para seguir la recomendación. Se evita al tanto o se evita a lo máximo las aglomeraciones, por lo cual esa medida se continúa y es que tenemos que tener un aforo, una delimitación en cuanto a la capacidad de las personas que deben de haber en un establecimiento. No es que ya se van a suspender todos los protocolos, de ninguna manera, porque seguimos entonces cuidándonos y aportando en autocuidado nosotros personalmente, pero también desde la parte de los administradores de este tipo de negocios o de este tipo de establecimientos abiertos al público, propender por el cuidado y el autocuidado, o generar esa conciencia de cuidado y autocuidado, puesto que el COVID todavía está. La modificación a estas normas rige desde el pasado 25 de febrero en todo el territorio nacional. La invitación es a acatar las demás medidas de bioseguridad que siguen vigentes.